Hola, bienvenidos a su canal informativo Ángel Roxana Antes de iniciar el video, les pido que se suscriban, denle like, compartan esta importante información Bueno, acabas con la información Ministerio Transportes y Comunicaciones suspende entrega de licencia de conducir en Lima Atención Tras el inicio de las nuevas medidas de restricción por cuarentena total aplicada en Lima Metropolitana El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, anunció que se ha suspendido la entrega de licencia de conducir en la capital En el marco de las medidas de inmovilización social dispuestas por el Ejecutivo para hacer frente a estas altas cifras de casos El Ministerio dispuso la suspensión de actividades en los centros de emisión de licencias de conducir habilitados en Lima Hasta el 14 de febrero de 2021 De esta manera, no habrá atención al público En las sedes de Orrego, en el cercado de Lima y del INSE Tampoco se dará servicio en la MAC de Lima Norte, Lima Este y Lima Sur Según información El Ministerio de Transportes y Comunicaciones Reprogramará las citas que habrán establecido entre el primero y el 14 de febrero Para escoger los brevetes Esto es lo que vengo informando Para la entrega de brevet se suspendió Así es que No hay más entregas Pasando a esta fecha que he indicado No olviden suscribirse, darle like, compartir Hasta un nuevo video Esto es todo por hoy